Sí, esta soy yo y tal vez te estés preguntando cómo llegué hasta aquí. Todo comenzó cuando hice esta maceta enorme, pero no contenta con el resultado, decidí ponerle unas asas. Y pese a mis múltiples intentos de que esto no sucediera, terminó sucediendo y se agrietaron. Como buen amante del drama que soy, quería romper la maceta, obviamente, además de que ya la daba por perdida. Y entonces se me ocurrió quitar solo los asas, que de hecho fue mucho más fácil de lo que me esperaba. Ya solo me quedó alisar la zona perjudicada, esta de aquí, y volver a la pieza original. Creo que sobra decir que este es uno de esos momentos que me mantienen humilde y me recuerdan todo lo que me queda por aprender.